Continuamos con la explicación de las dos funcionalidades distintas que tiene el equipo de empacado al alto vacío En el video anterior mostrábamos que el equipo sirve para inyectarle un poco de aire a nuestro producto Hacíamos el caso o la demostración muy en concreto del trigo inflado Si le inyectábamos un poco de aire queda como una almohada y la transportación del producto queda totalmente segura En este caso vamos a hacer lo mismo, vamos a inyectarle un poco de aire Nuevamente la opción, esta perilla debe estar en dual process Esta perilla en gas flushing y esta perilla en air at on time 5 décimas de segundo va a inyectar aire y vamos a ver cual es el resultado final Entonces quiero que vean El aire que inyectó la máquina hace que físicamente el producto quede seguro para su transportación Si ustedes nos hacen favor de ver en México por favor vayan a cualquier tienda o supermercado o boxo Y compren unos auritones, se van a dar cuenta de que obviamente existe una gran cantidad de aire que se le inyecta a la bolsa Para que los chicharrones lleguen perfectamente hasta el consumidor Este mismo procedimiento nosotros lo hicimos para inyectarle un poco el aire a estos chicharrones de trigo Y vean como se empaca Ahora vamos a repetir el mismo procedimiento Vamos a meterle una bolsa nueva Pero en vez de que nosotros le inyectemos aire No vamos ni a inyectarle aire Ni a succionarle aire para empacar el alto vacío Sino simple y sencillamente vamos a utilizar la tercer funcionalidad del equipo Que es simple y sencillamente sellar Entonces para este caso muy en particular Nada más tenemos que girar esta perilla Que siempre la teníamos ocupada o dispuesta en esta posición de dual process Tanto para empacar el alto vacío Como para inyectar aire Ahora simple y sencillamente la vamos a mover aquí a single steel Esta opción Simple y sencillamente le va a indicar a toda la máquina Que ni saque aire Ni lo inyecte Y que nada más haga la función de sellar Entonces Esas son las tres maneras distintas con las cuales se puede utilizar el equipo Para sacar el aire Empacar el alto vacío Para inyectarle un poquito de aire O finalmente nada más sellar una bolsa Tenemos aquí la bolsa Bien pacada La vamos a ingresar en nuestra máquina Entonces ya la tenemos dispuesta Vean la cantidad de aire que tiene nuestro empaque de chicharronas Presionamos el pedal Entonces este es el resultado Si no se inyecta aire Si existe presión En el transcurso de que sale de la fábrica A la hora de que va al mercado Pueden llegar a algunas secciones rotas Que caso contrario Si nosotros tuviéramos Este Un empaque como este El producto llega en perfectas condiciones En resumen Hay polvos Repito Hay polvos Que pueden ser empacados De esta manera Todo dependerá De las condiciones del clima A donde vaya A donde vaya el producto No es lo mismo Un producto que se queda aquí En el centro del país Donde regularmente el clima Es seco Y frío Que si a lo mejor se fuera A cualquiera de las costas De la República Mexicana Donde la temperatura es muy alta Y donde La sensación de humedad También es muy alta Entonces Estas son las tres funciones Del equipo Por favor revise el siguiente video Vamos a hacer Si nos da tiempo Unas pruebas de estrés Con los empaques Para que ustedes vean Que acontece Con cada uno De los materiales Que nosotros Acabamos de empacar Gracias